Esto es Warzone, algo que empezó como un juego y terminó siendo algo de nuestro día a día pasando por muchas batallas junto a nuestros Cuts y riendo en cada una de ellas Esta vez le decimos adiós a nuestro aliado Kaido Elige un punto de descenso para tu equipo, soldado Vale, no, patria, tío, lo que sea, te ríen Eh, ay, qué chido ahí, ¿no? ¿El 3ero? ¡Te hago esto, tío! ¡Ay! 7, 15, 1, 2, 19, 7, 25, 6, 13, 6, 7, 15, 14, 0 Understand what's going on around you You are in a state of war And you have precious little time to save yourself No queda tiempo, completa la misión ¿Por fin? ¡Sí! ¿Sí? Bien, 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 bien ¡Ya vete! ¡Ey! Omar, ya vete ¿Y no, güey? ¡Ya no se va! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¿Quién se ha quedado como... Ah, ok, ya Ok, está bien ¿Sin platas? ¿Qué va a caer? ¡Fuerto! ¡Ah, bien! ¡Eso, buena! ¡Eh! Ahí está el barco ¡Ah, bien! ¿Qué? ¿Se ha quedado igual? A ver A ver, a ver, a ver ¡No pueden dejarnos aquí! ¡Todavía estamos luchando contra los malditos hombres! Comandante, lamento informarle que Verdance cayó. Protocolo de contención iniciado. Tres, dos, uno. ¿A la bombera? Sí. A la iglesia, dijo el otro. A la iglesia. Sí, a la iglesia. La pura iglesia. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, perros! ¡Qué buena! ¿Qué trampa? No vine, no fui, güey. ¡Marcado! ¡Contacto! ¡Qué buena! ¡Pumbo! ¡Ya sé! ¡No te ves aquí! ¡Actívalo para destruir Verdance! ¡No tienes que hacerlo! ¿Algún día tenemos que volver a ese mapa destruido? No, a lo mejor se va a ir actualizando. Nomás. ¿O cuál? ¿Al de renacimiento? ¿De bailar? No, al otro. ¿Al de Verdance? ¿Viejo? Al, no. Al... ...que destruyeron. ¿Al qué? Al que se destruyó. Ah, pues sí. Tiene que se va a ir renovando, ¿no? De poquito a poquito hasta llegar otra vez ahí. Tiene que se arrepentirán. Tiene que ser llegada cuando se va a destruir uno. Sí. Sí. ¿Cómo me respondieron? Porque no se escuchaba a nadie. Sí, creo que... ...cree que se corta. Bien, muchachos. Vamos a hacerlo. Hasta que la mata y gana. Ay, yo ya vi eso. A ver. Ay. Moscú culpará a los estadounidenses por llamando. Y nuestro trabajo con agua en la clase perdida. Rosel A. Ah, con Rosel estaba todo re feo. Era el que estaba jugando ahí, el de Zombies a la... ...estaba bien feo. Hola, Munir. Ay, no puede ser. Se salió. Se salió. ¿No la va a cantar o sí? ¿Cómo la otra vez? Déjala, grabo. Déjala, grabo. Ah, se fue el pelón, güey. ¿Ahora pelón? Sí, güey. No, no. Sus satélites interfieren con nuestras frecuencias de transmisión. Los sujetos de prueba, en verdad, que están en su lugar, pero no hay contacto. Corramos hacia la zona segura. El gas se acerca el gas... ¿Para dónde es? No, hombre, no. ¿En BP? ¿Con la taña? ¿Se marco? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.